Los saludamos con las cinco noticias más importantes de la Administración Municipal. En desarrollo de la estrategia por un espacio público para todos, la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Policía Nacional realizaron operativo en la calle 49 del sector comercial al fin de socializar el código de policía y convivencia en lo referente al espacio público. En cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019, las Madres Comunitarias de la Ciudad reciben capacitación en informática en las aulas de Cultivarte ubicadas en la Ciudad de la Educativa. Esta actividad liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social beneficia a 25 madres. Personal de la Secretaría Local de Salud hizo perifoneo en las comunas 1, 2 y 4 con el propósito de localizar menores entre 1 y 11 años que no tengan la vacuna de la triple viral para evitar el sarampión, haciendo un llamado especial a la población venezolana. La Secretaría de Gobierno, Francia Álvarez Ospino, funcionarios de las Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo, así como líderes sociales y juveniles, asistieron a la actividad denominada Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas para la Formulación de Políticas contra el Mercado Local de Drogas. Pese a que las cuadrillas del Plan de Empleo Social realizaron una labor intensa de recuperación y limpieza del caño Pozo 7 durante el fin de semana. Esta mañana se verificó que la comunidad continúa arrojando basuras en el sector. El llamado es a la cultura ciudadana. Estas fueron las cinco noticias del día de la Administración Municipal.